bueno seguimos con otro vídeo más va, se vende de terreno fértil, apto para todo cultivo está bien grande el terreno está ubicado a 100 metros, poniente, carretera que conduce a san rafael oriente entre el tránsito y san rafael oriente, allí queda este terreno ubicado entre el tránsito y san rafael oriente, están entre medio ahí está ubicado lo que es este terreno bueno exactamente el terreno está ubicado entre el tránsito y san rafael oriente como les digo va, exactamente en desvío el guarumo donde está ubicado el taller enderezados y pintura verdad, para que tengan una ubicación exacta, allí es la entrada de acá de este terreno, por allí se entra va y por allí se sale lo que es la entrada de este terreno te pido el guarumo, va enderezado de pintura, allí está el taller va, hacia adentro cuya extensión es de dos manzanas y media cuya extensión es de dos manzanas y media está grande, miren dos manzanas y media accesible para cualquier cosa, vehículos, carreta, todo bueno el precio que tiene por manzana, cada manzana lo que es este terreno es de 35 mil dólares verdad, por manzana es el precio que tiene cada manzana de este terreno y son dos manzanas y media por manzana piden 35 mil dólares verdad, por manzana son dos manzanas y media lo que es este terreno bueno verdad, interesado en adquirir va allí el gusto de la persona, el que está interesado verdad, llamar a los números verdad, que los que le brindaré ahorita al 79, 60, 92, 97 o al 79, 38, 37, 91 ahí se pueden comunicar verdad, con propietarios de lo que es este terreno que está ubicado desde el Guarumo va en el estado de pintura, allí está el taller hacia el sur, no perdón, perdón, hacia el poniente está ubicado lo que es este terreno para que tengan una idea mejor también verdad, el terreno está ubicado, también otra ubicación va que se les puede brindar es al sur del proyecto Nuevo San Rafael verdad, la lotificación que han hecho acaba, está pegado a lo que es este terreno este terreno está al sur de lo que es la lotificación verdad, Nuevo San Rafael y también verdad, lo que es la cancha, es cancha golondrina, lindan los dos terrenos con, es cancha golondrina va donde era la cancha golondrina, lindan los dos terrenos y como les sigo comentando va diciendo, está ubicado también al sur del proyecto Nuevo San Rafael verdad, la lotificación que es de los mangos hacia adentro verdad, hacia el poniente ahí está ubicado ahí está ubicado acá es la lotificación, vean el terreno, la extensión que tiene verdad, como les digo es de dos manzanas y media por manzana por manzana 35 mil dólares verdad, ahí como les dije verdad, ahí se pueden comunicar de nuevo, nuevamente se los brindaré al 79, 60, 92, 97 o al 79, 38, 37, 91 son los números va a los que se pueden comunicar con los propietarios va de este terreno y 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 repito los números verdad 79 60 92 97 o al 79 38 37 91 79 60 92 92 97 o al 79 38 37 91 79 60 92 92 97 o al 79 39 38 37 91 y 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 acá llegamos con este video verdad de el terreno en venta no se los olvide va a compartir siempre los videos activen la campanita saludos verdad todos los del extranjero que los ven y saluditos siempre va y gracias por estar pendientes de los videos siempre que subimos al canal y